Hola, hola. Casi no llego. Ya siento el retraso. Vamos a ver. Me dice que está avisando, así que espero un poquito a Bubi. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal? Hola, Alni. Hola. Uy, empieza a venir gente por aquí. Voy a prepararme el ordenador. Aquí está. Perfecto. Inizo esto. Y ya. Hola, chicas. Pepa. ¿Qué tal, Patricia? Monse. ¿Qué tal? Olga, cariño. Marisa. Ya lo siento, que me lía un poco con la wifi y no la había conectado. Así que un poco difícil hacer un directo. Hola, Carmen. Mamen. ¿Qué tal, Enar? Bueno, pues, ¿qué toca? Hoy es domingo. Tenemos de nuevo directo. Ya sabéis. Desde aquí os mando un besito a todos los que se están añadiendo al directo. Guapano. Hoy tengo un poco de calor. Tendré coloretes casi. Así que daros por saludar a todos los que vais viéndome. ¿Se me oye bien? Mira, eso sí que me interesa de nuevo. Saber si se me oye bien. Si alguien me lo dice, os lo agradezco. ¿Vale? Hola, hola. Entre pinceles. Ay, cuánta gente buena ya por aquí. Bueno, esto va subiendo. No me quiero liar. Porque además, luego, cuando quieres ver un directo que ya está grabado previamente, empieza la primera parte de saludos. Y se hace un poco pesado a veces. Así que luego veré. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una cosa. Si por aquí andan compañeros míos de trabajo, desde ahora los doy de saludos. Que la semana pasada me echaron la bronca porque no les había saludado. Venga, ¿de qué se trata hoy? Venga, continuamos con el reto. ¿Vale? De nuevo, daros las gracias. Insisto mucho. La gran acogida que ha tenido el reto. El verlo, como estáis participando con unos trabajos fantásticos. Me encantan. Y nada, pero necesito más, ¿eh? Más aportaciones. Ya alguien me está escribiendo que está esperando que llegue el... Gracias, se me oye bien. Que llegue el material. Pero bueno, vale. Venga, os voy a dar más ideas hoy. Hoy voy a meterme un poco con el textil. Pero me lo voy a meter con el textil... Bueno, el viernes, como proyecto de inspiración, os enseñé el cojín. Es un mini cojín. El cual ahora os voy a explicar cómo lo he hecho. ¿De acuerdo? Pero bueno, no era este el trabajo en sí. Este no vamos a hacer. Pero con las cuatro pinceladas de explicaciones que os voy a dar, creo que es... Que es lo... ¿Cómo vais a saber hacerlo? Que estaba leyendo a Patricia. Sí, el hashtag. Me pone mal el hashtag. Mira que estoy todo el día pendiente, ¿eh? Bueno, pues nada. Si voy al hashtag, veo... Yo creo que faltan trabajos, así que... Por favor, Jobar, Mandy, desde Canarias, qué chollo. Por favor, ¿eh? No dudéis en enviarme un mensaje. Si veis que no os estoy etiquetando, que no estoy haciendo una historia de vuestros trabajos porque es lo que ha... Yo me suelo conectar además tarde y es cuando puedo hacerlo, ¿vale? Bueno, daros por saludadas toda la gente que va entrando. Mirad, bueno, esto. Os quería enseñar este trabajo en el cual he metido un transfer, que es la parte central del cojín, y luego ahora os explicaré cómo lo he hecho. Por detrás he empleado un stencil de scrapnoli. ¿De acuerdo? ¿Os gusta? Es muy sencillo hacer. Yo aquí lo hice en pequeñito, pero esto sabéis que lo podéis hacer luego en grande. ¿Qué pasa? Que el transfer tiene, pues, un tamaño. Realmente este es el modelo pequeño. Hemos hecho otro modelo un poco más grande. ¿De acuerdo? El cojín no vale como soporte, el enas. No vale como tal, pero si tú aquí le metes una chapita, algo, algo, un pequeño detalle que lleve madera, o aquí le pones un pequeño, no sé, cualquier cosita, ya vale para el reto. ¿Lo ves? Así que... Yo aquí no os lo he puesto, pero bueno, puedo perfectamente ahora hacerle aquí un detalle con una cadenita y que cuelgue. Y entonces ya estaría perfecto para el reto. Así que no sé si esto responde tu pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pues, también que he traído, ya os lo he enseñado la semana pasada, pero aún así he traído pequeños retales de trabajos hechos con madera, que ahora os los enseñaré. Ahí va, que se me descubre ya aquí. Y... Hola, hola a todo el mundo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar la vuelta y ya os enseño, porque mi cara no es el transfer. ¿De acuerdo? Ni esto, ni lo que hay aquí. Entonces, venga, os voy a volver un poquito loco y ya sabéis. ¿De acuerdo? De nuevo, os agradezco a todo el mundo que está entrando y vamos al tema para no aburriros, ¿vale? Voy a dar la vuelta a la cámara. Os saldrá siempre un rollo de unas letras que ahora lo quitaré y voy a mover un poco, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Mira, creo que hoy me va a salir bastante bien. Voy para arriba, voy así, a ver dónde se ve bien. No quiero ponerlo ni muy alto ni muy bajo. Voy a retirar esto que era con lo que me estaba apoyando. Está un poco... Ah, vale, ya sé por qué es. Estaba puesto de una manera un poco incómoda. Voy a darle un poco para aquí. Decidme si se ve bien, ¿vale? Venga, bueno, por ahí ya va asomando algo de lo que vamos a hacer hoy. Perdonadme, no sé qué ha pasado. Le he dado sin querer a algo... algo que no debía. Venga, vamos al tema. Vamos a ver... ¿Cuánta gente hay? Madre mía. Ay, no me parece a poner nerviosa. Lo dicho, os he traído un montón de material porque lo veáis, alguno ya lo conocéis, alguna cosica es de hoy, ¿vale? Para que también veáis un poquito lo que estoy empleando. Estoy mirando que se me vea bien en cámara. Venga, vamos allá. Transfer en textil, una gozada. Una gozada porque de esta manera podemos personalizar nuestros trabajos, hacer que encima si empleamos el medium apropiado encima se pueda lavar con cuidado y haciendo que tengamos cuidado al lavarlo para no meterlo en la lavadora a un programa grande. Pero bueno, yo prefiero lavarlo a mano. Si os dais cuenta, mirad, luego os enseñaré los transfer podemos hacer y personalizar etiquetas que luego lo podemos hacer. ¿Lo veis qué bonito queda? Milión ideas, ¿de acuerdo? O sea, que queda ideal, ¿vale? Estos son test que estuve haciendo. Este en concreto lo lavé y quedó muy bien. No lo he planchado. Aquí hay de todo. Se puede hacer incluso tela de saco. Pruebas, pruebas. Este lo hice el otro día. Creo que con delante de vosotros. Bueno, aquí hay todos los test que he ido haciendo. Impresionante. Hay alguno que ni... Aquí voy guardando un poco de tela. Este que me encanta. Este es el que voy a emplear hoy también. Lo voy a retirar un poquito. Este de aquí que es ideal. Os voy a ir leyendo, no voy a hacer que vaya muy deprisa. Luego os enseñaré alguna idea más. Este es el del cojín. Este os honorá a todo el mundo porque ayer lo empleó Monse en el trabajo que hizo. Los transfer sirven tanto para soportes de madera como para tela. Mirad esto. Estos son los Sari. Es la tela de Sari. Mirad qué bien queda. No se nota nada, nada. Este que me encanta que con este hice el mini bolso que no lo encuentro si no os lo hubiese enseñado. Estos son más pruebas en una tela tipo lino. Mirad qué belleza, qué bien queda. ¿Qué os parece? Bueno, pues esto sería un poco ideas para que vayáis probando. Y ahora voy a pasar, ya veis que tengo aquí de todo. Mirad, he empleado también incluso cintas de estas de tela. No sé cómo llamarle. No sé si alguien sabe cómo se llama esta tela. Es un poco más dura. Es un algodón muy recio. Pero queda muy bien. Y con esas he hecho las etiquetas que os he enseñado al principio. Retiro esto. Aquí. Esto es un canvas. Un canvas invertido. Mirad qué bonito queda. A ver que me vea porque voy con un poco de retraso. ¿Eh? ¿Qué os parece? Mirad qué bonito. Me digáis que podéis hacer nada, cualquier trabajito sencillo. Y creo que alguien me preguntó si se podía poner un transfer encima de otro. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo. Dentro del transfer del fondo le he metido por encima el transfer sí, loneta. Sí, yo creo que es loneta. Muy bien, gracias. ¿Eh? Mame. Aquí le he metido otro transfer de letras, con lo cual ya veis qué chulo. Mira, con la loneta he hecho este y este de aquí. Que por cierto, a este de aquí le he metido de fondo la pintura cuero, la que era un poco color plata blanquecina y queda precioso. Me ha quedado un poco más dura, más rígida, es lo normal, pero bueno, como luego lo voy a lavar luego veré qué tal queda. ¿Vale? Bueno, pues ideas de inspiración. Paso a explicaros este antes de meterme con los trabajos que vamos a hacer hoy. Aquí, ¿qué he hecho? Aquí he empleado este este estén perdón, este transfer que es el número 18 y lo he recortado, le he aplicado como siempre nuestro maravilloso gel de cupás que es ideal para esto. Aquí os enseño cuál ha sido el soporte que he empleado. Mirad, es un trozo de servilleta que lo único que he hecho ha sido doblarlo por la mitad. ¿Lo veis? entonces le he puesto el transfer aquí con el gel medio y luego lo he querido integrar con esténcil. Para ello, bueno, pues si os dais cuenta aquí en el fondo hay un esténcil que si no me equivoco es este de aquí que es de la última colección que ha sacado estampería que me encanta y con una pintura de tela en tonos azulados y verdosos le he ido haciendo alrededor metiéndome por dentro del esténcil ¿para qué? Para que todavía se me integre más ahí va que se me va a apagar la plancha ¿de acuerdo? Entonces con eso consigo darle integración. También ¿qué he hecho? con un pincel de estos de Starseer he ido sombreando todo lo que es el transfer con pinturas de tela de Cadence en concreto aquí no he traído todas pero bueno os podéis hacer a la idea hay un chocolate está el mismo verde con el fondo y luego un poco de granate ¿por qué? porque lo que he querido hacer era hacer ver que continuaba lo que era la franja de color que lleva el propio transfer ¿sí? ¿os queda claro más o menos? ¿cómo queda? Pelus no te preocupéis que como queda grabado estoy explicando un poquito cómo he empleado cómo he hecho este cojín ¿de acuerdo? por si os sirve como idea de inspiración luego ¿qué he hecho aquí? pues aquí lo que he puesto ha sido uno de los de los esténcil de Cadence uno que yo empleo además bastante creo que no lo he cogido en mano permitidme un momento a ver si lo tengo cerquita es este en sí y lo que he hecho ha sido ponerle la cream foil con paletina ¿vale? entonces una vez que ya estaba mordiente le he puesto los foil textil que ha traído Monse y que son maravillosos yo he cogido uno dorado lo tengo por aquí tengo una serie de muestras que tenía podría haber cogido cualquier color me apetecía el dorado bueno pues le he dado el dorado y que al ser textil pues queda muy bien mirad que bonito de nuevo no me ha importado meterme por dentro de lo que es el transfer para todavía integrarlo más y luego y luego por detrás veis he empleado uno de los nuevos stencil de Scrum Nolly que me encanta he cogido lo que sería esta pieza de aquí y alguna parte de los laterales no me he ido mucho mirad que chulo lo he hecho primero en un tono oscuro y luego desplaza un poquito no se nota mucho no me quedo muy allá pero bueno la próxima vez intentaré hacerlo mejor porque mi idea era que hubiese que hubiese un poco de profundidad y he empleado una de las pastas de Fabric yo creo que esta en concreto mirad una Fabric Paste la Antiquid Gold que sabéis que son para tela con lo cual no hay ningún problema lo he dado con la paletina lo he dejado secar y luego he planchado ya las que me conocéis gracias chicas las que me conocéis sabéis que adoro los sellos entonces es imposible que algún día sepa cuántos sellos tengo porque llevo tantos años teniendo entonces que pasa que he metido un sello como de fondo es que queda muy bien hoy vamos a trabajar con sellos vale y entonces así lo veráis bueno luego como soy un poco así le puse como se dice silicón alrededor en vez de coser realmente tenía que haberlo cosido a máquina y le metí espuma y bueno ya tengo un mini cojín fácil ¿no? ¿qué os parece? os leo sí es que es muy fácil hacer así que ya veis con que poco se puede hacer algo bonito y personal y personal vale así que nada venga si os queda claro voy al lío y el lío pasa por decorar servilletas hoy mirad no os puedo contar más me quedo callada porque no os puedo contar más pero tiene algo que ver con la semana que viene con lo cual solo os digo eso ¿vale? hoy vamos a decorar servilletas a ver qué os parece y encima os voy a enseñar os voy a decir los fallos que he cometido yo para que vosotras no tengáis los mismos fallos que he hecho yo ¿vale? de esa manera aprendemos todas y lo veis mirad qué servilleta he hecho aquí a ver siguen siendo mi estilo que me conocéis sabivintas home decor un poco de todo eso ¿vale? a ver qué os parece mi servilleta servilleta esto no es para ponerlo cuando estamos comiendo espaguetis con tomate porque acabaría horrible es más de presentación que de otra cosa pero bueno os leo a ver qué os parece yo creo que ha quedado muy bonito ¿vale? hoy vamos a hacer este trabajo hola detalles ¿qué tal? si te gusta es que es muy bonito es que da mucho juego lo dicho sobre todo os voy a enseñar os voy a decir qué fallos he cometido yo y voy a intentar que hoy no ocurran para no meter la pata ¿vale? este sería uno de los trabajos que vamos a hacer hoy y este es el que he hecho esta mañana a ver qué os parece también he metido la pata y también os voy a enseñar los fallos que he hecho este me encanta si os dais cuenta es justo el transfer que os he enseñado hace un rato he metido sellos stencil me encanta además porque es un tono verde muy bonito os voy a decir estas servilletas donde las tenéis pero vamos que lo podéis hacer perfectamente también con si tenéis paciencia con cinta de carrocero y hacer las separaciones y pintar o sea que no tienen nada del otro mundo ¿vale? así que que no se nota Marijosé si se nota si los fallos se notan ay que mágica eres bueno entonces vamos a empezar los voy a dejar aquí un poquito aparte tengo la plancha encendida porque lo sepáis vale ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar por este de aquí este todavía tengo dudas porque lo tengo como servilleta sí pero es que estoy pensando que como tengo dos puedo hacer un cojín y no me digáis que no es maravilloso un cojín que además es mágico de 45 por 45 no tengo más que coserlo si me encaja porque estas cosas ya sabéis que las hacen un poco a batalla y es un poco difícil pero que estoy pensando que puede ser un cojín ¿qué os parece? ¿eh? que no se nota ya te digo yo que se notan de cerca venga pues entonces nada os cuento estas en concreto estas servilletas yo las he comprado en Zara Home que soy fan absoluta de Zara Home y lo que he hecho ha sido dejármelas ya planchadicas mirad aquí tenéis además por si os interesa no cobro no cobro comisión porque por decir que son de Zara Home bueno pues lo que he hecho ha sido plancharla ¿vale? y lo que he hecho también voy a retirar cosas que he cogido en la mesa y que me están molestando y lo que he empleado como pieza principal es el transfer pues voy a decir ahora mismo cuál es el o para respaldo de la silla de la cocina pues sí también buena idea me encanta me encanta puede quedar genial puede quedar muy bonito es que en cualquier parte puede quedar vale mira este es el el transfer que he empleado es el número 16 lo veis lo voy a recortar con vosotras ya ya he entrado en faena que lo sepáis voy a recoger esto también que no me moleste venga lo primero el primer fallo que he cometido o más que fallo el primer tip que os voy a dar porque creo que que a base de de practicar vas viendo un poquito lo que considero lo que va mejor o no va mejor con los transfer y el primero es que al final el transfer lo aplicamos con un medium el medium por mucho que queramos tiene brillo entonces al final que va a pasar que se va a ver una diferencia entre lo que es la base y la pieza que ponemos por encima con el transfer si os dais cuenta aquí se nota el brillo vale entonces en mi trabajo previo lo que hice fue recortar demasiado el transfer incluso metiéndome por partes internas que veía que no tenía motivo y lo fui haciendo como desigual que ocurre que luego lo veía como brillante mate entonces he pensado y es lo que voy a hacer aquí que no lo voy a recortar tanto al perfil que quiero que se vea más brillante pero más uniforme toda la base y luego jugar a integrarlo pues con sellos o con stencil o con pintura no sé si queda claro lo que quiero decir hola decora con Carmen no pasa nada que luego tienes todo lo que hemos estado hablando me entendéis un poquito lo que quiero decir ¿no? que si lo perfilo demasiado luego se nota al menos en textil sí que es cierto que a lo mejor en soportes de madera pues no es tanto la nota ¿por qué? porque como luego puedo pintar por encima consigo quitarle ese contraste lo integro más pero cuando claro Patricia para el brillo yo también lo pinto pero pero en tela no puedo hacerlo porque además este no lo quiero pintar quiero hacer solo integración con otro tipo de material que no sea pintura por eso insisto en que bueno lo que voy a hacer hoy aquí al menos es darle un poquito más no dejarlo tan al borde sino darle un poquito más de margen y y que no me importa que se vea un poco más amarillo alrededor ya brillante disculpa no es amarillo ¿vale? bueno que sepáis que tengo la plancha encendida y voy a ir ya al primer paso que es utilizar el gel de cupás lo doy siempre con un pincel que tenga la cerda fina que sea suave que no me deje ningún tipo de resto o de marca lo voy a poner a ver si me voy a poner como siempre para proteger esto de aquí recordar nuestros transfer siempre se aplica el medium por la parte de atrás si hay texto es fácil localizar cuál es la parte de atrás porque las letras están al inverso si no siempre es recordar la parte mate gracias detalles bueno entonces otro fallo que cometí yo en el primero en el de justo este motivo solo le di una capa y se la di muy fina que di luego que se me quedaba arrugado para empezar y luego que era muy frágil en la transferencia vale muy frágil con lo cual en el segundo trabajo ya le di dos capas yo no le doy a la cape de abajo yo le doy directamente solo al transfer ya veréis que Monse y yo trabajamos de distinta forma las dos funcionan perfectamente vale no quiere decir que una esté bien y otra mal las dos funcionan bien cada una de nosotras hemos cogido nuestra práctica a la hora de hacer pero sí que es cierto que para el textil yo aconsejo mínimo dos capas como voy a hacer ahora no voy a ir muy rápido cuando le damos el decoupage textil aunque no haya motivo si le he dejado sobrante del transfer también hay que dárselo como estoy haciendo ahora no hay que dar mucha cantidad es la cantidad ahí va que se va a apagar de nuevo es la cantidad yo voy a decir no sé no sé de emplear la palabra coherente ni mucho ni poco lo mismo que os digo siempre a base de probar vosotras ya vais cogiendo y vosotros vais cogiendo ya un poco el punto en el cual os sentís cómodos y veis que la transferencia se aplica bien le he dado una capa a todo y ahora voy a darle un poco de calor un poco estas láminas soportan el calor no hay problema pero tampoco hay que darle con mucha fuerza a ver donde lo tengo lo tengo aquí mirad os leo mira todo el mundo que se va uniendo tampoco lo seco demasiado solo es un poco por quitarle por quitarle todo que esté demasiado húmedo y vuelvo a repetir el paso ahora lo voy a dar en vertical lo doy así pues por asegurarme de que estoy cubriendo bien toda la pieza vale y ahora sí que sin secarlo lo voy a aplicar me voy a asegurar bien por eso es importante que el pincel sea suave para que no deje ningún rastro y que haga una buena capa del producto vamos a ver esto es un poco tedioso pero lo he dicho yo he visto el otro día lo que me pasó me quiero asegurar que tiene la capa suficiente para poder hacer una buena transferencia bueno pues ya lo tengo me voy a levantar para tener claro donde lo voy a aplicar verifico que está todo bien lo cojo de una de las esquinas y lo posiciono más o menos donde entiendo esta servilleta está un poco torcida de todas maneras estoy viendo lo he dicho bueno entiendo yo más o menos que pueda ser esto el centro lo dejo caer recordad que no lo he secado y ahora cojo un papel de los de tipo de cocina de estos que venden en cualquier en cualquier supermercado o tienda de de barrio mi plancha y empiezo a darle calor vale me queda un poco quieta y luego voy desplazando recordad que vosotras en casa también sirven vuestras planchas sin vapor siempre y a una temperatura alta aconsejablemente alta pero pero vais probando porque cada plancha es distinta vale os leo os va quedando claro más o menos bueno yo creo que con los anteriores directos que hemos estado haciendo hemos seguido este mismo proceso lo único que cambia hoy es no no bueno no lo sé Asun yo estoy viéndome al mismo tiempo en otro ordenador y me estoy viendo bien alguien puede decirle Asun si solo le pasa a ella o le pasa a todo el mundo por favor es importante sí que es cierto que a lo mejor estoy un poco baja dime si puede ser por eso ahora me he desplazado un poquito para arriba incluso me puedo desplazar un poquito más si te parece dime si me ves ahora mejor ¿sabes qué ocurre? me gustaría desplazarme también igual un poquito más a la derecha o a la izquierda pero ¿qué pasa? que la servilleta es muy ancha y me está ocupando absolutamente toda la superficie de la mesa entonces estoy un poco limitada bueno pues esto está aquí me voy a bajar un poquito porque ahí tengo una unión de dos mesas y no quiero que me moleste hola Cris hola hola Isabel ¿qué tal corazón? ¿así estás bien? sí ahora me subiré un poco pero como estoy con la plancha me quiero asegurar bueno esto no tiene ningún misterio habéis podido ver en los directos de Monse cómo los emplea también o sea que esto no es más que asegurarnos ahora que que se transfiere bien el el calcotransfer y la imagen lo levanto y súper importante ahora dejarlo dejarlo enfriar vale vamos a ver tengo que tener cuidado mirar cómo suda la mesa ¿lo veis? es una pasada vale al final el calor pues lo lo mueve todo ahí vale aquí con humo cuando transferimos en tela hay que proteger con algún otro producto después depende de con qué producto estés aplicando el transfer mira nosotros estamos empleando este el gel de cupas textil de krill que está formulado específicamente para tela y para lavar con lo cual en ese sentido con esto sería suficiente pero siempre y cuando insisto lo laves o bien en el programa de ropa delicada o bien a mano o bien con cuidado vale eso ya os lo dejo a vosotros yo si te das cuenta bueno que no os he contado me he comprado un montón de camisetas para hacer test lo que pasa que no me ha dado tiempo ya os iré contando qué tal queda no sé si eso te responde venga lo que voy a hacer ahora es raspar un poquito por asegurarme se está enfriando y entonces ahora yo utilizo este tipo de rasqueta vale con lo cual lo que hago es le doy un poco de presión y voy notando como se va desprendiendo de lo que es el plástico recordar que como le he dado también alrededor yo no veo casi donde está el plástico con lo cual me tengo que asegurar que luego no se se me haya olvidado despegarlo llega un momento que prácticamente se empieza a despegar solo el plástico voy notando que se va levantando por determinadas zonas entonces vamos a ver si esto poco a poco está listo no aquí no a ver a ver está blandito por aquí igual le tengo que dar un poquito de nada más de calor otro truqui si veis que en alguna zona no se os levanta o lo que sea siempre estáis a tiempo en esa zona donde ves que se te levanta un poquito meterle con el pincel todavía del cril un poco de de pegamento y vuelvo y con eso hola Cristina Verónica de Chile te saluda pues encantada Verónica le vuelvo a dar un poquito más y así esa parte está hecho los puntos más críticos de los transfer normalmente suelen ser las esquinas es donde más problema podemos tener a la hora de poner un transfer y es donde más nos tenemos que asegurar que se ha adherido bien yo creo que el haberle puesto en zonas que no había veis así vamos aprendiendo juntas donde no había texto hace que solo el pegamento no se me hacía lo puedo poner encima pero prefiero siempre protegerla sabéis que estos estos transfer aguantan bien el calor le estoy dando al mismo tiempo pero sí vale venga vamos allá se me está se me está revelando y el transfer igual por la culpa de haberle metido en la esquina vamos allá a ver si quiere a ver si quiere lo tengo un poco caliente por aquí de que lo acabo de emplear ahí 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 y ahí vale venga lo dicho en las esquinas que veáis que no os ha cogido bien el transfer lo levantáis mirad con qué cuidadico lo estoy levantando a ver si se ve bien en cámara le metemos un poco de pegamento a la base y lo estiramos y ahora lo pegamos y esa zona ya no me va a dar más problema estoy pegándolo ahora por encima con la plancha y asegurándome ya de que quede perfecto cuanto más grande más difícil es bueno más difícil no es la palabra correcta hay que ser más delicado con el transfer de acuerdo pero si no ya está os dais cuenta ahora a ver si se puede ver bien que ya no tengo esas transparentes esos contrastes de color que tenía aquí mirad qué diferencia hay entre mirar cómo brilla aquí y aquí no lo veis y mirar aquí lo bien que ha quedado ¿por qué? porque le he añadido más alrededor que era lo que os quería indicar y encima ha quedado mucho mejor no ha quedado tan fino como estaba el otro yo ya me he cargado alguno sí bueno al final esto es cuestión de probar al final la prueba y error se va consiguiendo y le vas cogiendo el punto yo me acuerdo cuando empecé con los transfer hace más de 10 años aquello era desesperante era prueba y error prueba y error pero al final salía ¿vale? entonces nada pues esto estaría hecho ¿vale? ya tenemos el primer transfer en su sitio ¿cómo voy ahora digamos a integrar un poquito a completar a decorar a hacerle un poco tenemos porque yo ya os he indicado antes que soy una apasionada absoluta de los sellos Antonis ha sacado esta colección de nueva y con ella venían sellos y son encima con unos arabescos preciosos como voy a utilizar tela yo voy a emplear esta tinta la Archival Ink Black que es waterproof así que aguanta el agua siempre y cuando lo dejáis secar lo lo planchéis y como siempre os digo no utilicéis ni ni jabones fuertes y lo lavéis con cuidado y eso es lo que voy a hacer ahora lo voy a integrar con tintas ¿vale? hola Carmela ¿qué tal? bueno cuánto de bueno hay por aquí venga vamos al tema lo dicho voy a integrarlo con estos sellos que son ideales me voy a guiar un poco del otro no sé si me quedará exactamente igual pero pero voy a intentarlo cojo uno de los sellos lo pongo en el metalacrilato le voy a poner tinta decirme si se me ve bien si estoy fuera de cámara meto estos golpicos porque le estoy le estoy poniendo la tinta me voy a levantar porque es para mí más cómodo y le voy a poner este por ejemplo aquí voy a hacer un poco sobre la marcha así que no van a quedar exactamente iguales hago presión sobre todo insisto en todas las zonas gracias Isabel cariño vale sobre todo decirme si voy muy rápida si no queda claro un poco no es nada del otro mundo lo que estoy haciendo y podéis apreciar en cámara lo chulo que queda voy a hacer lo mismo pero en este lateral dándole la vuelta al sello es una pena que no hayan hecho del derecho y del revés la misma pieza porque es ideal toma un poco sobre la marcha así yo creo que aquí puede quedar bien es difícil con la cámara encima y además muevo todo si os dais cuenta ya veo que estoy un poco apartada ahora mismo voy a centrarme sobre todo se trata de insistir encima del molde porque como puede encontrar partes huecas o mirad que os parece chulo no bueno pues con este terminado ahora voy a por otro a ver que tenga por aquí una toallita bien la verdad es que lo hacen solo de un lado y los moldes también pues sí y vendría bien tener tener la posibilidad de tener del derecho y del revés por eso me gusta prima marketing prima marketing suele tener más detalle en cuanto en cuanto a hacerlo así vale voy a coger este de aquí este sí que está muy bien porque este sí que me encaja muy bien para poner aquí y abajo bueno ir diciéndome os gusta un poco la idea ¿no? es muy sencillo de trabajar y y lo chulo que queda a ver que me veáis bien ahí ahí yo creo que más o menos es aquí bueno ahí vamos lo voy a poner también hacia arriba ya veis que chulos queda ¿qué os va pareciendo? ¿os gusta? ¿cómo queda? voy a recoger este de aquí la verdad es que estos sellos tienen mucho juego me gustan mucho van a ser un fondo de armario maravilloso para para hacer cosas bonitas voy a coger este arabesco metacrilato sí esto es metacrilato pero bueno hay mucha gente que usa el mismo plástico suele haber de estos plásticos un poco más rígidos y según en qué zonas también ayudan un montón a a poder estampar a mí yo soy de la vieja escuela y sigo empleando los metacrilatos porque porque es con lo que mejor me apaño pero bueno bueno pues voy haciendo así un poco la composición sobre la marcha no tengo muy claro cómo ponerlo lo voy a poner aquí igual no pasa nada porque me monte os pueden salir cada trabajo distinto ya os digo que es una pena que no lo hayan hecho mirad qué bonito queda que no los hayan hecho del derecho y del repés así que no puedo no puedo hacerlos simétricos pero pero tampoco queda mal no os parece no sé cómo ponerlo yo creo que lo voy a poner así 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 sobre la marcha lo estoy haciendo distinto como lo había empleado antes vale aquí estamos lo vais viendo chulo ¿no? yo creo que lo voy a poner aquí también vamos a ver ahí estamos si os dais cuenta según qué zonas y qué fuerza hago se imprime se imprime un poco más oscuro o un poco menos oscuro vale pues ahí bueno pues esto ahí hecho y solo me quedan ya las esquinas bueno decirme algo os gusta la idea ¿eh? la vais a emplear no tenéis excusa para hacer algo para mi reto ya veis qué sencillo queda vale voy a coger ahora este este me chifla este para mí este esquinero es ideal he venido a las esquinas y lo voy a poner aquí parece que ni adrede lo han dicho para este trabajo mirad qué bonito queda bueno vamos a ver aquí quiero poner sobre todo que me veáis bien en cámara aquí os leo esa tinta es permanente sí es permanente es watercraft mamen mucho Cristina los sellos quedan muy elegantes sí o sea yo necesito que Monse traiga más sellos Monse por favor si andas por ahí tenemos que hablar tú y yo seriamente y chicas tenéis que que apoyarme claro si trae sellos y luego no los empleamos pues no hacemos nada entonces creo que los sellos al mismo tiempo que los stencils y los moldes se complementan súper bien que hacen que nuestros trabajos tengan un punto impresionante distinto y elegante y ya veis que fácil que fácil y que bonito queda un trabajo con sellos no me diráis que no es así estoy limpiando al mismo tiempo los sellos para que no se me estropeen bueno pues aquí tenemos ya lo que sería la base de la servilleta a ver si se ve bien toda entera mirad que que bonita que bonita queda y ahora lo voy a acabar de rematar con dos ideas os voy a dar vale yo quiero esos preciosos para yo quiero que son preciosos pues ya sabéis donde lo tienes mami a ver que puedo hacer ahora ahora tengo distintas distintos puedo utilizar es decir para para integrar todo este lo he enseñado antes por el otro trabajo este por ejemplo de texto de cadens es una cucada para utilizar una pena que no haya más grande puedo emplear algún tipo de arabesco en alguna esquina este parecido a como lo he hecho podría emplear algo de todo esto es decir ideas lo veis mil ¿no? o puedo seguir empleando sellos ¿os acordáis del que empleé la semana la semana pasada? el pedazo sello del texto de prima marketing pues es que queda ideal tú lo vas poniendo por aquí a partes y y hace que que quede chulísimo aquí es donde lo he empleado mirad ¿veis? lo que he hecho ha sido hacer aquí con un con un sello este si os parece bien lo voy a hacer con sello y ahora el otro trabajo lo voy a hacer con otra cosita ¿vale? veis que chulo es así que mirad ¿ves? estos eran los los soportos que os digo son más rígidos y sustituyen a a los metacrilatos si no tenéis venga voy a usar este de aquí voy a emplear alguna zona y voy a ir haciendo un poco sobre la marcha la composición ¿eh? de nuevo voy a emplear la misma tinta pero aquí no me va a importar si no se me estampa todo perfecto no quiero además que se estampe todo perfecto quiero que vaya quedando como digamos un poco más desgastado en alguna zona y en otra no ¿sí? entonces voy a empezar por aquí por ejemplo a ver es difícil ¿eh? trabajar que lo sepáis quiero que que seáis conscientes que estoy en una mesa súper incómoda con unas piezas súper grandes y que es complicadísimo de trabajar no sé ni cómo ponerlo voy a hacerlo aquí por ejemplo uy que se apaga la plancha algo se ha caído venga vamos allá vale no sé si se me llega me estoy saliendo de cámara mirad ¿eh? ¿lo veis ahí? ¿qué estoy haciendo? es complicadillo insisto este sello lo ha tenido Monse en el Nio de Alar que lo sepáis aquí donde lo veis no sé si todavía quedará no quedará no tengo ni idea pero que estar ha estado os lo digo desde ya os leo ¿vale? que estoy aquí tan entretenida me gusta como me gusta que utilices los transfer como utilizas los transfer yo deseando ver qué me haces ¿eh? a ver aquí me tienes en ascuas ¿qué vas a hacer? ¿veis viendo cómo voy integrándolo todo por aquí? lo dicho es incómodo de trabajar porque los soportes son muy grandes y el espacio de trabajo es pequeño por eso me estoy girando un poco y moviéndome sobre la marcha pero si captáis la idea de lo que quiero hacer ya feliz estoy usando solo una parte de él ya que he empezado con este tipo de texto ya voy a seguir por aquí con él hay zonas en las que me apoyo más otras menos bueno pues mirad más menos esta sería la idea de la servilleta decirme qué os parece porque esto ya está terminado ahora lo que haré será plancharlo bien todo una cosa y un consejo cuando cuando planchéis estos soportes siempre con papel es igual que las camisetas que llevan motivos que sabéis que no se puede planchar directamente encima siempre con un papel protector o del revés ¿eh? entonces esto hay que dejar bien la tinta a secar luego hay que planchar bien la pieza y nuestra servilleta ya estaría lista me gustaría saber vuestros comentarios si os ha parecido fácil y si os gusta ¿vale? decirme qué os parece bueno pues esto seguro que en casa os quedará bastante mejor no tendréis las dificultades que he tenido yo con la mesa pero al margen de eso pues aquí está esto sería una de las trabajos de hoy ¿qué os parece chicas? me encanta qué poco miedo tienes cuando llevas bueno lo sé igual que yo a ver esto es tirarse a la piscina marijosa así que si sale mal pues mira mala suerte pero pero vamos la hacer las cosas manuales es lo que tiene si sería perfecto pues probablemente estaría impreso digitalmente ¿de acuerdo? hay que hacerlo así a lo valiente estoy convencida que a vosotros os va a quedar igual de bien bueno pues ya tengo si quiero ya lo he dicho si quiero igual me hago un cojín en vez de utilizarlo de servilleta ya lo veremos sobre la marcha ¿vale? vamos a por otro chicas ¿qué os parece? ¿os ha gustado? continuamos ¿nos agurro? ¿os acordáis de este? que os lo he enseñado venga vamos a hacer lo mismo lo que pasa que ahora voy a usar otro trazo voy a emplear este que tengo aquí mirad es el número 18 que parece que ni pintado porque resulta que le he puesto el color verde a ese transfer casualidad aquí me puedo venir arriba y empezar a poner transfer que tenemos ideales este de la cocina mechibla el de los cubiertos que además habéis estado empleándolo muchas de vosotras en el último directo de Monse tenemos también transfer que hacen alusión a todo el tema fan house usa todo el tema de cocina también pueden quedar preciosos pero bueno como el tiempo es lo que hay y no da tiempo para más venga venga que estoy viando todo voy a meter esto aquí dentro y me voy a dedicar a hacer el que os he enseñado ¿vale? venga voy a recortar la pieza esto como es un cuadrado no tiene mayor misterios así que y aquí me da igual venirme un poco al borde no venirme un poco al borde voy a hacerlo un poco escalonado así y así me encantará ver vuestros comentarios si hacéis algún tipo de trabajo de este estilo o si vosotras encontráis algún tip que lo compartamos entre todo el mundo ¿de acuerdo? ya sabéis que compartir es de guapas que estamos aquí todas para apoyarnos y que que bueno que todo esto es a base de prueba y error vale lo tengo aquí esto lo voy a poner aquí en medio como siempre tengo que encontrar la parte brillante es esta pues esta es la mate y entonces donde lo voy a ubicar es aquí voy a retirar los sellos que esto lo carga el diablo y puede que me manchen algo como luego los voy a emplear vendría por ellos y os leo un momentito estas servilletas perfectas gracias pinceladas gracias lo he integrado bien os gusta como ha quedado ¿eh? en serio venga vamos al tema bueno como siempre a ver que no se me apague la plancha la tengo encendida aquí me he dejado lo de los sellos con lo cual ya veo que está manchando todo es complicado esto de el directo recoger que la mesa no sé que parece que me repito pero pero es lo que hay es más ni siquiera sé dónde he dejado el papel me he sentado encima de esto estaba buscando vale voy a ubicar más o menos donde quiero que se vea de nuevo voy a emplear el gel de cupas de krill voy a preparar una servilleta mientras tanto voy a repetir prácticamente el proceso más que nada es porque veáis que lo fácil de nuevo que es ponerlo dos capas la primera bien extendida y la seco no me voy a enrollar mucho ya llevamos casi una hora y yo mi objetivo era una hora no os aburrís no sé de dónde anda la jefa jefa andas por aquí corazón ¿has visto qué chulos quedan? secamos solo seco un poco y doy segunda capa maravilloso como queda extiendo bien insisto en esquinas ni mucho ni poco y ya puedo proceder a ubicarlo me voy a levantar para estar segura donde me lo voy a poner lo cojo con cuidado y yo creo que más o menos puede estar aquí vale presiono un poco para que se centre muy bien y ahora solo me queda planchar aquí estoy no tenemos otra cosa que hacer nines vale gracias está ocupada la jefa jefa ahora te leo ahora sí que te leo chicas se me habían subido los comentarios para arriba y es que no te veía pero bueno ya veis qué chulo qué chulo bueno visteis ayer el directo de Monse impresionante el trabajo que hizo me encanta ese soporte yo ya tengo como proyecto de inspiración para esta semana ese mismo soporte que os lo enseñaré el viernes y bueno maravilloso maravilloso me encanta me encanta con todo lo que nos enseñamos todos los sábados la verdad es que disfrutamos un montón y es nuestro ratico verdad chicas así que bueno ya veis lo que estoy haciendo es planchar voy a hacer una cosa y es para que no me pase como antes os acordáis que sudaba y que me dejaba mojado abajo entonces me preocupa porque ves se está quedando mojado y no quiero que pase esto entonces voy a poner un rollo de papel de cocina de abajo a ver si de esa manera absorbe mejor el calor a ver que lo voy a poner aquí y voy a continuar ahora se trata enseguida en cuanto en cuanto me asegure que está bien transferido se trata de de dejarlo enfriar y de nuevo tendremos el transfer pone una toalla pues si tenía que haber puesto una toalla pero es que no te pierdas que es que lo más gracioso es que me he traído mira es que acabo de tirar bueno me he traído esto que realmente esto es súper óptimo esto es parecido a una tabla de a una tabla de planchar así que con esto sí que me voy a apañar bien se ve bien ¿verdad? para el reto sirve cualquier soporte o solo tela no al revés el reto piedad no es de de tela el reto es de utilizar transfer y madera un soportito de madera de M lo que quieras ¿vale? yo aquí ahora os estoy enseñando a utilizar el transfer no os estoy haciendo con soporte de madera el soporte de madera es lo dicho tenéis que esperar a la semana que viene que si todo no sale bien va a haber una gran y maravillosa sorpresa estoy recogiendo porque se me ha caído todo esto es todo lo que me hace falta así que un momentito que si todos los ruidos que oís es todo lo que se me está cayendo por el suelo parece que tiene vida propia todo esto vale de paso estaba aprovechando para que se enfríase ¿sabéis? voy a quitar esto ya necesito mi rasqueta Cris haz caso a Monse pon una toalla ya lo he hecho que ya lo he hecho ¿os imagináis ahora que me tenga que ir al baño a buscar una toalla? ¿y os dejo a todas? no no pues estoy ya rascando sobre todo lo insisto en esquinas mirad que bonito queda el verde es que vamos es que ni adrede fue ver ayer la la servilleta y dije es que vamos ni adrede que me gusta venga pues a ver me acabo de seccionar y asegurar que esté todo bien mirad que bien sale y ahí lo tenéis mirad que bonito queda perfecto perfecto venga ahora lo vamos a integrar ¿cómo lo voy a integrar? así como antes he empleado un un sello ahora vamos a emplear un stencil y me gusta mucho este stencil es una pena que no sea más grande pero es el que voy a emplear que es este de aquí el de el de el de cabens de texto vale aquí en que he metido la pata os lo cuento este stencil lleva pegamento ¿lo veis? y lo he lavado he intentado quitarle el pegamento y no ha habido manera no he podido ha sido una pasada ¿qué pasa? mirad lo que ha hecho me ha levantado cuando lo he puesto aquí un poco el transfer ¿por qué? porque al final pegamento sobre pegamento lo ha levantado entonces tengo que intentar hoy que no me vuelva a pasar lo mismo ahora miraré yo creo que le voy a hacer lo que voy a hacer es con este mismo papel me voy a cortar me voy a cortar un trocico y lo voy a utilizar como de máscara ¿sabéis? nada más o menos así eso es eso es perfecto ya está apañado y ahora sí cuando ahora voy a poner el stencil no me va a tocar esta superficie así que truqui truqui para no tener que meter la pata ¿qué voy a hacer de nuevo? voy a emplear también los sellos en concreto el esquinero que tanto me ha gustado de nuevo la misma tinta y en las cuatro esquinas le voy a meter el esquinero voy a ir ya deprisa porque una vez que habéis visto ya la primera la primera servilleta esto no es no estoy haciendo más que repitiéndome un poco de lo que de lo que he hecho en la otra entonces lo pongo presiono me aseguro he estampado voy a por otro me pongo voy a tener que levantar ¿eh? no veis tanto ruido soy yo levantándome agachándome haciendo cayéndose todo menos mal que no se ve todo lo que tengo alrededor hecho no me digáis que no podéis hacer unas servilletas para vuestros eventos para vuestras presentaciones ideales si sois de las que os gusta presentar bien la mesa e insisto cha-chan cha-chan la semana que viene la semana que viene ay la semana que viene si todo sale bien Monse jefa estás por ahí vete poniendo los dientes largos a la gente la semana que viene porfa vete poniendo los dientes largos ¿eh? la semana que viene la semana que viene mira voy a hacer otra cosa porque me parece que este puede quedar ideal aquí le voy a meter esta aquí venga le voy a venir arriba y voy a improvisar un poco a ver que este lo voy a poner así que quepa bien así vale venga aquí aquí precioso y ya tengo enmarcado el transfer y aquí más menos estoy un poco a ojo que sepáis que estoy a ojo si sale torcido es lo que tiene los directos ahí estamos venga esto estaría retiro el sello retiro el metracrilato y paso a otro tema ¿qué os parece? no podemos decir nada pero es muy chulo sí sí venga vamos a integrar voy a emplear esto acordaros de que me he hecho esto para evitar que se me pase lo que me pasó el otro día lo voy a poner más menos por aquí y voy a utilizar una pintura de tela voy a utilizar esta por ejemplo la número 649 que es un marrón muy chulo con un tincel de estarcir me voy a dejar por aquí preparado uno lo voy a descargar no os lo enseño en cámara pero bueno es un pincel de estarcir normal y corriente me aseguro que esté me levanto y me voy a mover un poquico venga no me importa así que me meta por 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 los sellos porque quedará chulo quedará muy 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 integrado mira voy a seguir así por toda la pieza voy a hacerlo aquí abajo menos mal que no me veis porque si no estoy pasando unos calores ahora de tanto que quiero correr para no alargaros el directo que no veáis vosotras vais viendo la idea queda igual de chulo que con que con el sello que con que con que se me ha movido oh menos mal o sea si habéis dado cuenta que se me había olvidado poner esto pero bueno ha quedado chulo voy a darle ahí un poco y ya está y ya está mirad que bonito queda a ver que os leo que llevo rato sin leeros veamos mirad lo vais viendo la idea venga y ahora que voy a hacer otro de los maravillosos sellos que tiene Monse en el New Dalar este de aquí de Chao Vela fantástico voy a ir aquí a ver prinsita le voy a hacer algún tipo de adorno alrededor es muy queda muy bien de nuevo voy a usar la la tinta a ver me cabe aquí no se me queda muy justo con lo cual necesito el grande mirad que le va ideal a este a este tipo de este en concreto no sé si yo voy a saber la referencia Far House Garden lo veis que chulo queda chulísimo este venga pues le voy a poner la tinta y se lo voy a poner donde lo puedo poner arriba y decirme que no os aburro venga vamos allá me bajo un poco por tener control de donde lo voy a hacer aquí le puede quedar chulo al tener piezas más finicas me quiero asegurar mirad que bonito queda os gusta eh quedan chulos eh venga lo voy a poner también abajo bueno yo al menos ya tengo dos modelos cuatro servilletas preparadas por si viene alguien y tengo que prepararme esa no eh mirad que chulo lo retiro voy a coger otro sello cuando vi este sello en el new dije esto es mío no puede ser más de mi estilo que chulo y eso y me da vergüenza decir que prácticamente ni lo había empleado pero ahora ha venido la oportunidad óptima para hacerlo porque no podía irle mejor a este a este proyecto bueno ya veis que no queda chulo ahora tenéis que hacer algún regalo ya sabéis hacer una servilleta personalizada que estas cosas se se aprecian un montón sabéis no a ver que me acuerde porque sé que le había puesto algo más en algún lateral que le habías puesto sí le había puesto este de aquí y ya para terminar ya terminando terminando este lo dejo aquí todos vienen del mismo sello ya lo veis este de aquí voy a emplear este y si encuentro el metacrilato pequeño me apetece más emplear el metacrilato pequeño vale os veo que tal chicas esos trabajos también se pueden hacer en madera como soporte de una caja sí sí se puede hacer sí sí se puede hacer ahí y de aquí para aquí bueno aquí está terminado ¿qué os parece chicas? ¿habéis visto qué fácil de hacer? ya veis el que hice la otra vez el que hemos hecho hoy con vosotras voy a recoger esto para no liarla el que hemos hecho hoy aquí también lo tengo ¿qué os parece? ¿ya está todo? espero que os animéis ¿cómo podría participar en el reto con esta servilleta? bueno pues podríais ponerle una etiquetita de las que me gustan a mí tanto ¿lo veis? a ver si se llega a ver decorar algo alguna cosita de madera algún pequeño detalle bueno mil historias mil historias ¿vale? pero que sepáis que mi idea era enseñaros fijaros puedo poner esto y ponérselo aquí fijaros qué bonito ¡ah! me gusta mirad qué bonito queda y este otro en el otro también aunque no tenga nada que ver me encanta me encanta bueno ¿os gustan? ¿eh? Ana, maza ¿te gustan? las dos pues ya ves son dos servilletas distintas pero pero que también quedan chulas por aquí tengo tengo víctimas porque no me pudo resistir y ayer me cogí también esta de aquí que está con un poco de dibujo de rosas o lo que sea ya miraré ya miraré a ver qué pienso con qué qué puedo hacer con ella ya os la enseñaré si la termino a tiempo y bueno creo que voy a dar la vuelta a ver si no la lío no os asustéis de cómo tengo todo porque se me ha caído un montón de cosas vamos a ver voy a bajar esto para abajo voy a bajar esto un poquito más para abajo a ver si me deja ya veis lo estáis viendo muy de cerca lo veis ¿no? y aquí estoy y ahí veis toda la locura de mesa que tengo voy a darle de nuevo la bola ahora sí aquí estoy uff ¿veis qué calores tengo? qué pasada qué calor tengo no os podéis hacer idea lo que he sudado porque de llegar a tiempo bueno pues os enseño aquí la servilleta que hemos hecho hoy mirad qué bonita esta es en uno de los modelos preciosa queda súper chula ha quedado mejor que el otro día recordáis que os he enseñado los tips de lo que hice más aquí la otra la de ahora ¿lo veis qué chula? me encanta me encanta esto hay que dejarlo secar ahora bien y lavarlo con cuidado suelen decir hay una cosa que no os he dicho que suelen decir que es mejor cuando vas a pintar algo que lo laves antes yo nunca lo hago porque adoro el apresto de lo nuevo entonces no lo suelo hacer pero sí que es cierto que suelen decir que es mejor lavarlo entonces ahí os lo dejo a vosotras o a vosotros y me contáis un poquito ¿eh? ¿os gusta? ahora espero a ver qué hacéis vosotras estaba mirando para allí a ver que si decíais algo ¿no? pero bueno ya tengo una dos tres y cuatro yo creo que una se la voy a regalar a Monse ¿eh Monse? por aguantarme ¡ah! di no sé si te pega a ti mucho esto pero bueno ya veremos ya así que nada muchas gracias de corazón ¿eh? por estar aquí por acompañarme por por aguantarme y estoy deseando ver vuestros trabajos por favor venga a participar ¿vale? el domingo que viene habrá de nuevo directo el viernes haré trabajo de inspiración y y nada os deseo una feliz semana y recordad que queda grabado y y nada y compartir 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 ¿vale? venga besico adiós